Ya tú sabes mami, ya tú sabes cómo queda, ya tú sabes mami, ya tú sabes qué me pasa Ya tú sabes mami, ya tú sabes qué me pasa Yo quiero que bailes conmigo Para que tú sientas mi abrigo Toda la noche Toda la noche Bailemos toda la noche Mañana te llevo en coche Bailemos toda la noche Te comprometes al norte Yo quiero que sepas esto Vienes algo que me encanta Y a mí me pude volar Y tuye lo que me pasa Tú sabes mami Ya tú sabes cómo es que va Ya tú sabes mami Ya tú sabes qué me pasa Ya tú sabes mami Ya tú sabes